¡Adiós! 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 ¡Hitra! 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 ¡Ahí están las damas y sininas! ¡Bailando también para la calle! ¡Esto! ¡Qué bonito! ¡Vámonos, no viva Chiqueroa! Con toda su justa directiva Acompañando allí Martín Toda la vida persista, corazón ¡Qué bonito! ¡Vámonos, no viva Chiqueroa! Así van haciendo su ingreso los dos amigos de la Asociación Unión de Ciencias Todos los socios, a una sola voz ¡Viva Chiqueroa! ¡Viva Chiqueroa! ¡Viva Chiqueroa! ¡Qué bonito! ¡Vámonos, no viva Chiqueroa! ¡La Perfección! ¡Esto! ¡Opa! ¡Viva Chiqueroa! ¡Viva Chiqueroa! ¡Viva Chiqueroa! ¡Viva Chiqueroa! ¡Vamos! ¡Ese es todo! ¡Vamos! ¡Toda la vida con! ¡Tipipipá! ¡La Barra rara! ¡Qué rico! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Viva la parra! ¡Por los boobies, por hierro! ¡Vamos, lindas, y piscinas! ¡Qué bonito! ¡Viva! ¡Vamos Martín! ¡Ya cambió de hip hop! ¡Qué bonito! ¡El sabor aichino! ¡Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!